Diez kilómetros y medio de competición y ocho como carrera popular son los recorridos atractivos que ofrece el Club Pirabuismo Cuenca con el objetivo de atraer a la gente a practicar este deporte y a que turistas acudan a la ciudad a disfrutar de la prueba. Queremos hacer ver que está accesible a cualquier tipo de persona y luego pues también desde el punto de vista turístico. Turístico porque a este descenso viene mucha gente de fuera de Cuenca. El año pasado vinieron de provincias de Dimitrofes no solo de Castilla-La Mancha, pues también de Madrid, de Valencia. El recorrido de competición parte de la Presa de la Torre y el Popular desde el área conocida como el Chantre para terminar en el Puente de Valdecabras. Una prueba de la modalidad de descenso de ríos no muy exigente pero para la que se requiere preparación. Al trabajar en zonas con corrientes y con poca profundidad pues ahí hay que hacer un entrenamiento específico porque la forma de palear se adapta, se rema más bajo y bueno pues con palas un poco más pequeñas también. Las piraguas también son diferentes, hechas de fibra de carbono o keblar capaces de soportar el impacto contra las rocas. Para más información e inscripciones